MENDOZA Si se te rompió el diente, tranquilo McBain Pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera Tiene la solución para ti en Dental House Encuéntrala en el subsuelo del CCNU Amigos y amigas, los candidatos ¡Dándole! ¡Duro! ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso Los días de campaña se acaban y la desesperación Llega a los candidatos y candidatas Yo, yo, mi nombre es Andrés Páez y te vengo a pedir que este 5 de febrero votes por mí Artista de TikTok Existen 1.534 candidatos para alcaldías Pero solo 221 cargos Es decir que de esos más de 1.000 candidatos Solo el 14% ganará Y los demás serán olvidados No, pues esto no es justo, pues esto no es justo Ustedes ahorita conmigo han perdido credibilidad Entonces es entendible que se desesperen Y por eso hoy les hablamos de Desesperación Por ganar una elección Del total de 61.850 candidatos y candidatas en todo el Ecuador Sabemos que muy pocos ganarán Entonces para llegar y seducir a los más de 12 millones de votantes ecuatorianos Buscan llamar la atención Y es aquí donde se cruza el límite entre lo creativo y lo ridículo Por ejemplo, ridículo es lo que hizo el candidato a la reelección de la alcaldía de Pujilí Luis Uccha Al querer llegar al votante Con un discurso homofóbico Al señor Uccha no le dijeron que la homosexualidad se despenalizó en 1997 en Ecuador Y que somos un estado laico desde 1906 Pero este tipo de discurso se sigue repitiendo por parte de los políticos Que también incluyen intento de stand-up Como lo hizo Agustín Intriago Candidato a la alcaldía de Manta Acusado de tener vínculos con el crimen organizado Y amigo de Guillermo Lazo Muchachitos enfermos Y digo, ¿qué pasa, pues? Que están con calentura Y yo que toco a esos niños Para ver cómo están Y los niños fresquitos Todo el tiempo Pero yendo al médico siempre a ver al doctor Entonces entendí que la de la calentura no son los niños, pues Era solo para ir a ver al doctor Gracias a Dios mi esposa va a ver una doctora Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil Intriago tendrá alguna mala experiencia con los doctores No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que Fundamedio sacó una alerta por discurso machista Es que no puedo dejar de contarlo ¡Calvo! La desesperación abunda en los candidatos Tanto que algunos hasta proponen traer A Bad Bunny Como el candidato a la alcaldía de Cuenca Roque Ordóñez Si quieres, le traemos a Bad Bunny también Mentiroso Mentira Señor Ordóñez, ¿no le contaron que Bad Bunny tendrá un año sabático? No le hagas caso, tesoro Y no te juntes con esta chusma Y si no creen que los candidatos están desesperados Miren a Marcelo Vargas Que busca la concejalía de Babaoyo por Pachacútic ¿Y eso qué es? Rambo, Tortugas Ninja Soy Vargas Y a la delincuencia le vamos a dar ¡No! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esta desesperación también se sienten los candidatos a la alcaldía de Quito Porque hay unos que imitan a Alvarito Y otros que se creen el encantador de perros ¿Se acuerdan de ese personaje que se enfrentó al huracán? Es una copia, una burda copia ¡Vamos! O como Andrés Paez Que se creen corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Bueno, pues acabo de ver la Deep Web En Guayaquil hay candidatas que aprovechan el momento para sus emprendimientos Esto te va a fascinar Mira mi huevo Te cuesta un dólar en la tienda de helados Ahora tu vida está más excitante Agila colorada, te pica de verdad ¡Excitante! Cintia Viteri, candidata a la reelección de la alcaldía de Guayaquil Hasta quiso hacer campaña en GTA La pena que está Biela, me va a salvar huevadas, loco En esta recta final a las elecciones 2023 Los candidatos arman tremendas farras Seguro miraron esas convocatorias a los cierres de campaña ¡Hola mis queridos amigos! Ya empezamos con el cierre de campaña Desde las 11 horas Cierre de la campaña política Buenas tardes, buenas noches Mi gente linda de Rumiñahue Estamos este martes 31 de enero Al mega cierre de campaña de la nueva generación Amigo, amigo, ¿dónde va tan rápido? Amigo, no sabrás Hoy es el cierre de campaña en la plaza cívica Únete a la fiesta Únete a la fiesta Estas fiestas no son pagadas por la promoción electoral Que da el Consejo Nacional Electoral Porque ese dinero es para medios de difusión Y comunicación En teoría Esas farras supuestamente son financiadas Por los propios candidatos Gracias a sus Aportantes Es un misterio Muy misterioso La verificación del dinero de las aportaciones Es una deuda pendiente Que tiene el Consejo Nacional Electoral Nadie sabe de dónde viene el dinero Yo sí sé Recuerden el caso Sobornos El caso Arroz Moreno Como ejemplos de la nula transparencia El CNE puso un control de gastos Pero depende de la buena voluntad De cada partido Y candidato Todo lo peligroso se convierte en plata Los candidatos en sus tremendas fiestas Dicen que traerán artistas internacionales Pero eso está prohibido Así lo dice el artículo 330 del Código a la Democracia Entonces es muy probable Que muchos digan que viene tal artista Pero llega el de yo me llamo Malditos políticos Todos son iguales Los voy a detener La desesperación de los candidatos No solo se muestra en sus cierres de campaña O en sus videos para TikTok También se muestra en las encuestas Porque parece que cada candidato Tiene su propia encuestadora Silencio delincuente Por ejemplo según Sedatos El más opcionado para ganar la prefectura de Pichincha Es Eduardo del Pozo Soy economista Liberal libertario Pero para clima social Es Paola Pavón Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Por otro lado según una encuestadora jamás escuchada llamada Mr. Analytics Andrés Gushmer está primero en la intención de voto para la prefectura de Guayas Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Pero según Sedatos es Susana González y su nulo dragado Va porque va Eso no es cierto Entonces ahora con tanta encuestadora en ninguna se puede confiar Típico de voz Desde BN Periodismo nos resta decir que Así cerramos esta semana electoral oliendo a desesperación Todos los candidatos ya se creen ganadores Pero podemos escuchar el temor que tienen al acercarse el silencio electoral ¿Crees que estas elecciones nos dejarán alguna sorpresa? Deja en los comentarios tus pronósticos para las elecciones seccionales 2023 Y gracias a Vanessa Arias nuestra odontóloga periodoncista de cabecera Si dices que vas de parte de BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento en todos sus servicios Encuéntrala en el subsuelo del CCNU Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Porque así Los amigos son Porque así Los amigos son Porque así Porque así Los amigos son Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Porque así Ahí está mi nombre Miren Bart Simpson Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo Música 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 Música